Mi nombre es Jesús María Alvarado Andrade, soy el director de la Escuela de Postgrado. En esta oportunidad tengo el profesor Will Olgeby, es profesor en Relaciones Internacionales, catedrático universitario, doctorando en teoría política, autor de varias publicaciones académicas y con una trayectoria también en el mundo empresarial, trabajó en Inditex. Will, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias Jesús María, es un gusto. Will, quería preguntarte en tu tema, Relaciones Internacionales, ¿qué podemos entender por Relaciones Internacionales hoy? Al final yo creo que las Relaciones Internacionales tienen que ver con la conexión, la conversación y en general el tipo de narrativas y conexiones que se establecen entre los actores internacionales. A día de hoy, en el siglo XXI, los actores internacionales son principalmente, aunque no únicamente, los estados, pero también las multinacionales son actores importantes y muchos otros actores no estatales que también son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, grupos terroristas que fácilmente pueden cambiar de una manera u otra los sucesos y las crisis internacionales. Y haces énfasis en que los estados han sido predominantemente esos actores, pero que ya no solo son ellos. ¿Qué retos tienen las Relaciones Internacionales a futuro con los cambios tecnológicos, económicos que ha habido y va a haber? A ver, claro, pues yo creo que una de las cosas que más distinguen al siglo XXI y que hacen tan relevante esta disciplina son básicamente tres cosas, yo te diría. Por un lado, como decía Lipset, aquel que conoce un solo país es que no conoce ningún país. Es decir, que las sociedades humanas aprendemos las unas con las otras, el ejemplo europeo lo conoces muy bien, y todos los procesos de centralización y de aprendizaje que se producen ahí. Por lo tanto, creo que es una disciplina para la mente curiosa, para aquella persona que quiere saber qué está pasando más allá de sus fronteras. Y luego, por otro lado, te diría también que el mundo de hoy exige que todo el liderazgo, ya sea político, empresarial, de la sociedad civil, se necesita saber cómo está cambiando el mundo. Porque ya nada, y esto probablemente es lo más importante y lo más definitivo, nada permanece local. Una crisis que empieza en un lado del mundo, rápidamente se puede convertir en un conflicto internacional, desde el punto de vista de la guerra, por supuesto, ahora estamos viviendo lo de Ucrania. Una epidemia que empieza en un sitio totalmente aislado del mundo o no puede asolar todo el planeta. Y en general, aunque tenemos que celebrar que el mundo está cada vez más conectado, que el capitalismo ha conseguido avanzar de una manera, creo que impensable para generaciones pasadas, y que problemas como la pobreza se están solucionando con tanta rapidez, aunque por supuesto quedan muchos retos, a la vez que está toda esa parte positiva, creo que las relaciones internacionales nos recuerdan una parte también apasionante y más oscura. Es decir, es verdad que el mundo está cada vez más conectado, pero eso hace también que el mundo se pueda ver de un punto de vista más claustrofóbico. Es decir, un choque entre musulmanes y judíos en una parte del mundo rápidamente provoca respuestas en todos lados. Entonces, aunque todo está más conectado y tiene muchísimas cosas muy positivas, también provoca unos retos que una disciplina como las relaciones internacionales te ayuda a interpretar y a entender. Has dicho cosas interesantes, pero una que mencionaste es mente curiosa. ¿Por qué una mente curiosa debería estudiar relaciones internacionales, además de las razones que ya mencionabas? Porque básicamente el mundo es grande, el mundo es una cosa apasionante. Si te interesan las distintas culturas, las distintas cocinas, políticas, ideas, religiones, lo mires como lo mires. El mundo es realmente un sitio fascinante y nunca hemos tenido la posibilidad que tenemos ahora de poder aprender instantáneamente de todo lo que está pasando en todos lados. Entonces, yo sí que creo que es una de esas disciplinas para las mentes curiosas, tiene esa parte como idealista, yo te diría, que es muy interesante, pero también una parte creo que muy utilitaria de la disciplina, porque yo, por ejemplo, que he trabajado en el sector privado, como estabas diciendo en mi presentación, nosotros vendíamos en todos los continentes del mundo, teníamos proveedores en todos los continentes del mundo, teníamos clientes en todos los lados del mundo y empleados de todas las partes del mundo. Entonces, creo que para una persona, tanto que esté trabajando en una empresa grande, en un banco, o que quiere expandir el negocio, a lo mejor es un negocio familiar y quiere hacer que crezca y demás, necesitas tener este ojo curioso, esta capacidad de entender al otro, de querer trascender lo que está pasando en tu propio país, para entender y adaptarte mejor a los desafíos que tiene el mundo en el siglo XXI. Sí, menciona en tu presentación tu parte académica y tu parte profesional, porque quizás la idea estereotipada que tiene mucha gente es relaciones internacionales solo para temas diplomáticos o alguien en el Estado, pero como tú dices, eso puede ayudar mucho también en el ámbito de la empresa privada. Como académico, ¿qué retos tienen las relaciones internacionales a futuro? Yo creo que estamos viviendo un momento de cambio supersustancial, porque el orden internacional liberal está resquebrajándose por todos los lados, tenemos un partido comunista chino tremendamente agresivo, con unos retos internos que ellos tienen que son masivos, como el demográfico, también están intentando bujar por su propia zona de influencia en toda la zona de Asia, tenemos una Rusia revanchista, que por muchas métricas de la disciplina estamos viendo que es una potencia en declive, pero que aún así, como estamos viendo en lo que pasó en Georgia y ahora en Ucrania, sigue siendo un problema y un quebradero de cabeza para todo el mundo. Y de nuevo, vuelvo a lo que he dicho, lo conectado que está todo, la guerra en Ucrania disparó el precio de los combustibles, como sabes, pero bueno, no hay que irse hasta allí, la llegada del comunismo a Venezuela, por ejemplo, también ha sido masivo y ha venido unos cambios tremendamente negativos y críticos para toda la región de América en general, pero del mundo en otros lados, ¿no? O sea, los partidos como Podemos en España, por ejemplo, se han visto muy favorecidos por una cosa que antes todo el mundo pensaba, bueno, eso está al otro lado del Atlántico, lo que pase ahí a nosotros no nos tiene mucha cabida y ahora hemos tenido a muchos miembros de este partido siendo vicepresidentes y ministros del gobierno actual español, ¿no? Entonces, nada es local. Afianzando esta idea de que no es local o menos aquellas cosas que comienzan siendo local terminan teniendo gran impacto, eres español y has tenido tiempo viviendo aquí en Centroamérica, Latinoamérica, muchas veces las relaciones internacionales se ven muy eurocéntricas. ¿Qué retos o qué planteamientos pesan en relación a las relaciones internacionales ya Centroamérica, Latinoamérica y el mundo europeo o el mundo desarrollado? Pues yo creo que eso tiene que ver porque el origen de la disciplina normalmente en cualquier sitio donde estuvies en el mundo te empiezan dando las asignaturas del fin de la guerra de los 30 años y la paz de Westfalia donde se empiezan a debatir estos conceptos de la soberanía y conceptos que son propios de la materia y que por supuesto nunca se van a respetar totalmente como nunca se han hecho, pero es como la fecha de nacimiento. Y es cierto que el concepto de Estado-Nación empieza siendo europeo pero a lo largo del siglo XIX y sobre todo ya en el siglo XX incluso en todos aquellos países que eran colonias anteriormente se van a independizar estableciendo un orden político que es de Estado-Nación, ¿verdad? Es decir, aunque empieza siendo una concepción muy eurocéntrica esa concepción de la idea de cómo se tienen que relacionar entre ellos los Estados, el derecho internacional, los límites a la guerra, la diplomacia y todo eso se va a expandir por todo el mundo y a día de hoy hay embajadas en todos los países del mundo casi todos los países del mundo quieren participar en los sistemas en el sistema internacional ya sea a través de instituciones internacionales como Naciones Unidas o herramientas y instituciones más regionales de una manera y de otra pero una respuesta que no he te dado antes y parte de los retos que tenemos son inmensos es decir, el terrorismo sea de tipo fundamentalista o de cualquier otro tipo va a seguir existiendo los problemas como la migración la conservación de la biodiversidad los problemas que se generan dentro del Consejo de Seguridad por ejemplo, es decir, todo este tipo de cosas las vamos a tener que seguir negociando la política que es una cosa tan antigua y yo tengo esa aceptación o esa visión de la disciplina que las relaciones internacionales realmente salen de la política y por ejemplo, el famoso libro de Tucídides La guerra del Peloponeso en el que describe las tensiones entre Esparta y Atenas es un texto casi fundacional de relaciones internacionales es decir, las primeras páginas de las obras te dicen estoy escribiendo este libro porque la naturaleza humana es como es y probablemente muchos de los problemas que yo describo van a volver a suceder en el futuro como la guerra que lleva con nosotros desde el principio pero también, desde un punto de vista de relaciones internacionales Tucídides es lo que llamamos un realista estructural ¿Cuál fue la razón por la que Esparta acaba yendo a la guerra contra Atenas? Dice él, pues es el miedo mucha gente dice que ha habido muchas razones pero yo creo que es el miedo que tenía verla tan pujante y por eso hoy estamos hablando de la trampa de Tucídides con el ascenso de China y cómo va a contestar Estados Unidos es decir, hay determinadas estructuras y relaciones que se producen constantemente y creo que hemos vivido, por lo menos yo como europeo en un momento muy afortunado de mi continente en el que la guerra nos parece una cosa del pasado como de los libros y de las películas y cosas que vemos en Netflix pero por desgracia como vemos a los límites en Europa pues en Ucrania, lo que pasó en Bosnia no me tengo que ir muy lejos, Oriente Medio aquí en América Latina es un continente lleno de bueno, América en general, lleno de conflictos se mire por donde se mire y la guerra es una cosa que va a continuar con nosotros nos gusta o no nos gusta entonces las relaciones internacionales es esa disciplina que te ayuda a entender todas estas cosas hay dos cosas que mencionaste que quisiera no dejar pasar en esta entrevista uno es el resquebrajamiento del orden liberal internacional si puedes mencionar qué es eso, aunque sea sucintamente del orden liberal internacional y por qué se está resquebrajando sería fantástico la otra, que es lo que estás mencionando ahorita estas referencias casi a tus cidides y que sería una especie de diálogo con la sabiduría clásica, moderna y contemporánea y qué efectos tiene eso en la formación moderna en un programa quizás de relaciones internacionales tal como lo ves tú la primera, sobre el orden jurídico internacional que creo que es un punto importante y de mucha actualidad ¿cómo lo ves? bueno, lo primero que te diría es que es difícil definir lo que es un orden internacional pero para llevarnos en esta conversación y sin meterme en mucha profundidad yo te diría que el orden internacional es una fotografía de un momento histórico determinado en el que los principales protagonistas de esa fotografía son las grandes potencias ¿quiénes son las grandes potencias? los grandes poderes económicos y militares la parte militar es la más esencial tradicionalmente pero es muy difícil ser un gran poder militar tanto demográficamente como tecnológicamente si no tienes una gran economía detrás entonces, ¿qué es el orden internacional liberal? bueno, se llama con ese nombre al orden impuesto después de la Segunda Guerra Mundial capitaneado por Estados Unidos en oposición al orden comunista de la Unión Soviética que va a tener episodios muy importantes en América que siguen siendo muy importantes como Cuba que compitieron durante la bipolaridad de esa Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética dentro de ese orden en ese momento yo te diría que existieron dos órdenes internacionales uno es el orden internacional liberal capitaneado por Estados Unidos y por la OTAN que significaba democracia y capitalismo y un mundo libre es decir, libertad económica y libertad política unidas las dos que por supuesto lleva unos índices de prosperidad y de felicidad que creo que no han conocido la historia antes y luego ese orden impuesto violentamente por la Unión Soviética y su pacto de Varsovia que tenía muy poco de voluntario y mucho de pobreza que acaba colapsando que no es el tema de nuestra entrevista ahora pero una vez colapsa ese orden internacional de la Unión Soviética lo que va a suceder es que ese orden internacional liberal se va a expandir hacia todo el mundo China todavía no tenía la potencia que tenía hoy Rusia está totalmente decaída de una manera y otra y los estados quieren participar en la prosperidad y la riqueza que genera este orden liberal capitaneado como te digo por Estados Unidos y por muchas potencias occidentales claro el fin de la segunda guerra mundial conllevó a que tanto Alemania occidental y Japón se impusieron un sistema de este tipo que rápidamente va a ser de los estados más exitosos del mundo en ese momento además Corea del Sur va a ser defendida como sabes por la guerra de Corea y vemos esa división entre un pueblo que era realmente igual Corea dividido entre dos en uno le ponemos comunismo y al otro le ponemos pues quieras que no un capitalismo más o menos avanzado siempre es discutible los grados uno va a llegar siendo Corea del Sur que conocemos hoy unos países más exitosos del mundo y el otro Corea del Norte que no hace falta que veamos lo pésimo que es pero entonces estamos viviendo los años 90 ese momento algunos autores hablan del unipolar moment ese momento unipolar de Estados Unidos llega la caída de las torres gemelas es el fin de la gran divergencia entre la riqueza de Occidente y el resto es decir los patrones económicos y riquezas empiezan a ir hacia Asia también y por tanto estamos viendo que Estados Unidos pierde poder relativo con respecto al resto si a eso unimos una Rusia que después de la llegada de Putin al poder es revanchista no está contenta con el orden y quiere volver a su momento de gloria aunque no tiene la capacidad para hacerlo y si me preguntas en mi opinión es uno de los grandes retos de la sociedad actual es que Rusia entienda que sus capacidades no llegan para eso ya pero eso es siempre traumático para todas las sociedades Francia todavía tiene a Napoleón en un mausoleo como sabes para los españoles perder Cuba ese gran momento terrible y los rusos están viviendo en un momento muy complicado de reajuste entre lo que pueden y lo que quieren entonces vemos una Rusia revanchista que no acepta ese orden y que cada vez es más asertivo lo vimos en Siria cuando Obama quiere poler esas líneas rojas al Assad Rusia les va a defender y lo va a mantener lo vemos en 2008 con la intervención en Georgia en 2014 que es cuando empieza el conflicto actual ucraniano y por supuesto lo vemos con China que es el estado que tanto está acaparando la atención de los medios internacionales porque aunque tiene un gigantesco problema económico y demográfico es verdad que China está siendo un ejemplo a seguir por muchos autoritarios del mundo como que podemos seguir ahí Estados Unidos y la OTAN también así es y entonces estamos viendo ese desplazamiento estamos yendo a un mundo que cada vez es más multipolar y además no solo es un mundo multipolar sino que es un mundo multipolar con un posible hegemón que puede ser China intentando competir con Estados Unidos y tradicionalmente muchos autores te dicen que esos son los tipos de órdenes internacionales que más llevan a la guerra lo cual de nuevo pone mucho énfasis en la importancia de esta disciplina sin hablar de profecía es como el caldo cultivo de lo que estamos viendo hoy así es y sobre la segunda pregunta sé que me consta que eres un estudioso de Toqueville pero en un programa de relaciones internacionales ¿qué contenidos deberías incluir para hacer ese diálogo sincero entre el pasado el presente y el futuro? pues creo que es lo más importante que puede tener un programa y lo es porque aunque se presenta como te he dicho la disciplina como que de repente nace así después de la paz de Vesfalia es totalmente equivocado y creo que muy superficial intentar hacer solo ese análisis es decir antes de Tucídides que Tucídides se lo entiende como el primer historiador más subjetivo bueno y Cotáneo a él es Heródoto que es el primer libro de la historia es el de Heródoto son los nueve libros de la historia y van sobre las guerras médicas entre los griegos y los persas entonces todas estas reflexiones sobre la guerra empiezan por momentos históricos y en una civilización tan avanzada como es la ateniense y quieras que no esa conversación no ha parado es decir los griegos plantean unas cuestiones esenciales del derecho a la guerra en Platón por ejemplo vemos si debería haber límites a la barbarie de la guerra Platón por ejemplo empieza a hablar en las leyes y en la república también se hace un guiño a esto de que los griegos entre ellos deberían de seguir determinadas normas no deberían esclavizarse entre él nos dice que claro uno puede hablar de la convención de Ginebra a día de hoy todas estas cosas pero es que los orígenes realmente están ahí en Roma se va a producir un debate que Roma va a ser el primero que va a cerrarse el mar Mediterráneo propio a ellos mismos se va a producir también un debate esencial que va a venir de la herencia helénica que ellos tienen el cristianismo de nuevo va a producir unos pensamientos y unas reflexiones gigantescas puedo pensar en San Agustín por ser los primeros importantes pero Santo Tomás va a tener mucho que decir que en eso un poco más adelante si nos metemos ya en esa época Dante por ejemplo que además de la divina comedia que es la que todo el mundo conoce la monarquía de Dante que es otro libro esencial también está intentando ver cómo es el fin del conflicto para la humanidad es decir todos los autores ven la guerra como un acompañante incómodo que hemos tenido en el coche de la humanidad desde el principio pero cómo podríamos evitarlo y por supuesto antes de llegar a Toqueville Maquiavelo tiene reflexiones sobre eso Hobbes que también va a seguir Hobbes además primero traduce Homero y a Tucídides la gente se le olvida eso ¿verdad? ¿de dónde sale esto? y Hobbes es muy relevante para las relaciones internacionales porque Hobbes vivimos en un mundo jovesiano en las relaciones internacionales es decir no tenemos un gran leviatán la gente mis alumnos en primero dicen bueno pero no es las Naciones Unidas un gobierno y digo no porque no tiene el monopolio en uso de la violencia con lo cual las relaciones entre los estados siguen siendo jovesianas desde ese punto de vista de que la guerra sigue siendo una cuestión estamos en un estado de guerra constante en las relaciones internacionales porque como dice Hobbes la guerra no es solo la declaración de la guerra la guerra es la intención Hobbes usa el ejemplo del tiempo dice si tú te levantas un día en la mañana y no sabes si va a llover o no el hecho de que tú tengas que llevar un paraguas es como que tú tengas que andar con tu fusil el peligro de que estalle en cualquier momento hace que tú tengas que estar preparado para ella entonces Hobbes recuerda y a día de hoy la mayoría de las teóricos siguen hablando de lo jovesiano que son las relaciones internacionales haciendo referencia a esto a que uno nunca sabe cuando puede estallar el conflicto entonces la importancia de los clásicos no puede ser más capital porque no se entiende sinceramente nada de lo que se elabora a día de hoy sin entender de dónde vienen estas ideas y los grandes debates que se han producido entre los grandes intelectuales a la vez de estas ideas si quieres por terminar la pregunta Kant es un gran ejemplo de esto su paz perpetua que es uno de los libros más importantes de las relaciones internacionales que va a ser casi la gran inspiración de una persona como Wilson al finalizar la primera guerra mundial y sus 14 puntos y la sociedad de naciones que es el padre fallido de las Naciones Unidas actual son puntos casi copiados y pegados de Kant entonces claro si tú empiezas hoy simplemente estudiándote la carta de Naciones Unidas estás totalmente perdido y lamentablemente en muchos sitios se empieza así entonces claro te están robando de toda la herencia y de toda la base y las raíces que tienen toda esta disciplina estupendo lo que has dicho porque en buena parte esto es lo que nos ha inspirado en lo que estamos haciendo en la escuela de posgrado en el sentido de que un programa tiene que ir a los fundamentos de las cosas porque como tú decías solo leer la carta no entiendes el background detrás ¿no? has dicho muchos autores y prescindo entonces la pregunta de los autores porque has dicho muchos que seguramente los van a buscar nuestros quienes nos están viendo pero quisiera hacerte solo una una petición ¿qué quisieras añadir a lo que hemos hablado hoy? algo más que no hayas dicho y que te parezca fundamental de que debe un estudiante del siglo XXI tener en cuenta para el estudio de las relaciones internacionales bien sea no solamente de Guatemala sino del mundo con nuestros programas un poco abiertos sí yo diría una cosa que creo que hemos hablado tú y yo mucho en privado y hay muchos chats que estamos en conjuntos que no es exclusivo de las relaciones internacionales pero es que es esencial ¿no? es decir si tú no sabes de historia es imposible que sepas nada de relaciones internacionales porque las crisis es decir una cosa que yo siempre digo a mis alumnos y está basado en esa parte una escuela austríaca de la que se habla muy poco está la escuela austríaca económica que es la que más conocemos aquí que es fantástica está la psicológica que quizás es la más famosa del mundo pero también está la capitaneada por Morgenzao y Morgenzao en su libro tan famoso dice que la primera lección que tiene que aprender un estudiante de relaciones internacionales y nunca olvidar es que las profecías veraces no existen ni las soluciones simples las relaciones internacionales son tan complejas que no hay una solución fácil si no ya estaría dada ¿y qué te intenta decir el autor con eso? yo creo que lo que lo está diciendo es una gran llamada a la humildad intelectual como diciendo que y esto es una cosa que le digo mucho a mis alumnos que digo mirar a día de hoy es el trabajo del reportero sacarte la última crisis si cae el gobierno en Túnez si Chile está en este terrible experimento en el que están ahora saber la última en el último segundo ese no es vuestro trabajo el mundo moderno se ha solucionado eso todo es instantáneo ahora ¿qué exijo yo? o ¿qué es lo importante que tiene que tener un buen internacionalista? pues es que cuando le llegue ese mensaje lo sepa poner en contexto que a mí cuando me llegue el mensaje de que cae el gobierno en Egipto sepa por qué está cayendo ese gobierno en Egipto sepa los últimos a lo mejor no tengo que saber los últimos 3.000 años de Egipto pero por lo menos los últimos 100 años ¿qué problemas ha pasado por Egipto? ¿cuáles son las relaciones con otros países? ¿qué implica esa caída de ese gobierno de Egipto? eso no lo sabe un reportero normalmente salvo y muchas veces critico a reporteros por esta superficialidad hay algunos que son fantásticos por supuesto no puedo generalizar aquí pero la mayoría simplemente te cuentan lo que reciclan de las noticias y eso no te ayuda necesitas entender el contexto y creo que esta es una disciplina fantástica en la que debes hacer mucho hincapié por leer esa historia leer los libros y no los manuales con las normas sino leer los libros entender de dónde viene el mundo para intentar entre una conversación entre pares que se puede formar una maestría de este tipo y con un profesor que puede simplemente tener un poquito más de años de lectura que uno pero que propicie esa conversación entre personas adultas e interesadas en lo que realmente está pasando en el mundo para entender ese contexto porque eso es lo importante de un internacionalista yo cuando voy a la televisión por ejemplo tuve la suerte este año que me entrevistaron el día antes de la invasión de Rusia y entonces nos pidieron la pregunta del millón ¿qué es lo que quieren? ¿va a haber invasión o no va a haber invasión? invasión y yo dije la frase esta de Morgan Zhao y dije mira ahora voy a hacer así porque realmente solo sabe Putin si todo lo que está haciendo es una teatralidad o no solo lo sabe él ahora yo viendo las imágenes de satélite que está filtrando la CIA y que están filtrando de una manera masiva yo diría que va a haber pero yo me puedo equivocar yo no sé lo que va a pasar en el futuro pero este tipo de conversaciones que son tan esenciales y tan importantes creo que son las propias que se genera un máster de este tipo así que yo animo mucho a tanto la gente joven que se anime a esto o a lo mejor profesionales que se dan cuenta por el trabajo que tienen que es importante poder opinar de estas cosas a que se apunten y que con suerte les veamos a todos en clase muchísimas gracias Will y además que contamos contigo allí en el claustro así que te agradecemos muchísimo esta densa e interesantísima entrevista que sé que la van a disfrutar muchísimos que nos están viendo y a ustedes les agradezco muchísimo siguen las redes sociales de la escuela de postgrado y hasta otra oportunidad y son pero y y y Gracias.